¡Eres el reto! ¡Eres el reto! ¡Eres el reto número uno! ¡Eres el reto! ¡Peguísquame la tanda! ¡Beguísquame la tanda! ¡Peguísquame la tanda! ¡Eres el reto! ¡Ey! ¡Bienvenido! ¡A ver, ver, ver! ¡Vamos a ver! ¡Que preguito! ¡Vamos! ¡Este se los en la cara! ¡Vete, vete! ¡No se los saben, mira! ¡No se los saben, mira! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Arriba! ¡Arriba los técnicos! ¡Arriba el barato! ¡Arriba los técnicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! 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 ¡Dos, cuatro, cuatro, cuatro! ¡Haulé! ¡Diez, ocho! ¡La gabion! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Echo a mi se le pinta el otro día! ¡Ya! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡No te pido! ¡Ahh! ¡Lo bueno que es mi amigo! ¡No! ¡No! ¡Ehhh! 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 ¡Se acercan los amigos! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Una! ¡Dol! ¡Te van a abrazar los dos! ¡Una! ¡Dol! ¡Ahhh! ¡Quítale el micrófono este güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fax! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Cállate ese pito borracho! ¡Viva! 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 ¡Fax! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡A la mano es esa lucha, ¡Los comprom Español!